Parece mentira que haya pasado tanto tiempo, hace ya dos años que celebramos juntos por última vez, muchas cosas han pasado desde entonces, durante este tiempo, aunque la distancia nos separó, siempre estuvimos juntos, latiendo en un mismo corazón. Unidos, afrontamos uno de los más grandes retos en la historia de la humanidad, gracias a tu vocación y amor por lo que haces, nos mantuvimos de pie. Firmes y comprometidos continuamos fieles a la misión de formar profesionistas líderes. Muchos fueron los retos, pero muchas más las lecciones aprendidas. Cada día fue un desafío que asumimos con valentía, talento y pasión. En tiempos de obscuridad, tú iluminaste el camino y juntos demostramos la grandeza de la Universidad UEM. El 2022 fue un año muy especial, un momento de reencuentros y esperanza. Después de tanto tiempo de espera, volvimos a las aulas y aunque muchas cosas habían cambiado, tu vocación y compromiso permanecieron intactos. Con valentía, supiste adaptarte y afrontar los retos de una nueva normalidad. Encontraste la forma de compartir experiencias, enseñar y proyectar el futuro. Aún en momentos difíciles, seguiste adelante. Con tu inquebrantable fe en la educación, impulsaste los sueños de miles de jóvenes. Porque tú eres la fuerza de la Universidad UEM. Hoy es un día muy especial. Después de tanto imaginarlo, volvemos a estar juntos para celebrar. Es momento de decirte gracias por darnos la oportunidad de caminar a tu lado un año más. Hoy más que nunca, estamos convencidos que no existe reto imposible de superar si estamos juntos. Porque contigo somos más fuertes. Nuestro corazón late de alegría. Nos emociona imaginar un año más a tu lado. Confiemos en el futuro. Porque grandes cosas están por venir. Vive y disfruta de estas fiestas tan especiales en compañía de tus seres queridos. Alimenta tu espíritu y alma con la magia de la Navidad. Te deseamos de corazón que la salud, la alegría, el amor y la paz estén presentes cada día de tu vida. Caminemos juntos y sigamos escribiendo grandes historias. Feliz Navidad y próspero año nuevo dos mil veintitrés.